Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de El Ojo de la Verdad. Yo soy Kike Ramírez y mi querida bruja Paloma Martínez. Ya el quinto episodio, pero antes de empezar queremos agradecerles todo el apoyo que nos han brindado en redes sociales. Gracias por todas las compartidas, por los likes, por los comentarios, porque leemos todos los comentarios, ¿verdad? Demasiados. De hecho, hay unas que me bufan, Kike, porque no les contesto mensajes. Ya les he dicho, hay 22 mil mensajes, o sea, ahora les digo, no mames, estoy recién operada, o sea, he hecho un sacrificio de estar de pie, que mucha gente sí me manda, no me hace preguntas más que la quiero ver de pie, porque si usted está de pie, todos vamos a estar bien. Como me mandan mensajes que han hecho todo lo que he dicho y que les ha ido bien, yo les digo que es la fe. Yo les digo, si ustedes tienen fe en todo lo que ustedes hagan, o sea, les va a ir bien. A la chica que le envió los perfumes, Kike, ella dice que va a las maquinitas y dice que le talla el amuleto que yo le mandé, porque pues va a sus hermanas, a sus papás, dice, aunque no me lo creas, dice, a mí se me ha ido mi suerte. Le paso el amuleto a las maquinitas y he estado ganando. De hecho, me acaba de enviar, que fue la semana pasada, una cantidad grande, me dijo, eso es para ti, para tu medicamento, para lo que te sirva, porque me está yendo bien en las maquinitas. Y le digo, pero ¿cómo? Dijo, le tallo el amuleto a la maquinita y va así como que, pero yo siento que es la fe, Kike. Es que es justo eso. Tienen que ser pacientes, como les hemos dicho, o sea, son muchos, de verdad, son más de 20 mil mensajes, porque también ahí me estaban diciendo que yo no contestaba los mensajes tampoco, pero todos los vamos a contestar poquito a poquito. Ya saben, ustedes manden su historia y el Ojo de la Verdad es un episodio por semana, entonces puede que no salga esta semana, pero la siguiente sí, su historia. Ándale, ahora, yo les digo, este, las otras siguen haciendo de sus, las suyas, porque ya ves que subí la foto con el pantalón naranja, que es la entrevista que acabas de salir, la subí yo en la mañana, en la tarde todo mundo tenía esa fotografía, y yo así como que, espérenme, sí, yo soy enemiga de ponerles a las falsas cosas, pero aún así a una página de Facebook sí le puse, porque subió la foto de mi hija y puso, ay, este, el cumpleaños de mi hija, y que yo les voy a ser sincera, pueden robarse todas las fotos y subir mías, pero con Paloma, déjenmela en paz, porque siento que cuando menos eso me deben de respetar un poquito la foto de mi hija, y fue su cumpleaños de ella, y o sea, y yo siento como que se burlan de mi hija, mi hija pues ya está descansando, la verdad, y que la voy viendo, o sea, dije, yo lo tomé como una burla, Kike, y si les puse, puedes robarte las fotos que quieras mías, pero la de mi hija, no, y algo que tenemos que mencionar, es que de verdad, usted lo ha dicho siempre, su hija es muy importante para usted, tanto así que cambiamos el día de grabación, sí, porque era su cumpleaños, porque era su cumpleaños, exactamente, y era su cumpleaños y era su rosario de mi hija, exacto, justo, pues les pedimos respeto allá a las personas que se roban los videos, que agarran los videos y los comparten en sus redes sociales, como dice, está bien, pero con la familia, pues hay que respetar. Pues ellas lo hacen por ganar visitas o seguir, pues se puede decir que robando a la gente, yo le mandé una imagen a Kike, donde una persona le pagaron, de hecho la subida a TikTok, que le pagaron 10 mil dólares que le debían siguiendo todos mis puros consejos, Kike, sin yo ponerle un trabajo y la persona me estaba agradeciendo, y que hizo, me pidió mi tarjeta y dijo, le voy a enviar algo, y yo le dije, pero porque si yo no te puse un trabajo, la verdad, dijo, pero yo tenía muchos años sin recuperar ese dinero, y yo la subí a TikTok, así que no entiendo por qué pues TikTok me sigue quitando los videos, ¿verdad? Y yo así como que me sorprendo, pero también me da gusto que sigan haciendo las cosas que yo les digo, yo siempre les digo, son consejos, son rituales fáciles que puedan hacer, que yo sé que son buenos. Con muchos de los rituales y hechizos que usted nos da, son con cosas que tienes en casa, con hierbas, con cosas que puedes comprar en la tiendita, cosas fáciles, entonces, porque también ahí las personas que se hacen pasar por usted, cobran cantidades muy grandes, exorbitantes, que realmente usted lo ha dicho, no cobra esa cantidad usted. No, entonces, es como decir, también eso, ahí se voy, ¿sí? O sea, ahorita están cobrando, la verdad, yo me quedo sorprendida aquí que 80 mil, 120, 180, 150, y la gente, o sea, pues en la desesperación, y son, 180 mil pesos es mucho dinero, es una casa aquí. Claro. ¿Sí? Aunque sea muy económica. Sí, sí, sí. Ya para cerrar este tema así rápido, ayer me llegó un mensaje de que supuestamente usted había estado mal de salud otra vez, y que un sobrino de usted estaba atendiendo y recibiendo el dinero y dando consejos y, a ver, falso completamente, afortunadamente, nuestra bruja Paloma Martínez ya va poco a poco y se siente mejor. Sí, ahora cuál sobrino, ándale, eso voy, o sea, este, ya esto lo están haciendo un negocio, claramente les estoy diciendo, ahora les voy a hacer una, 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 este, una explicación, ¿sí? Sí, yo llamadas no contesto, pero voy a empezar a contestar llamadas sábado y domingo, nada más. Ojo ahí. Que quede aclarado, porque si mucha gente quiere, o sea, quiere hablar conmigo, entonces, sábado y domingo nada más voy a poder contestar llamadas, mensajes los contesto normalmente en la tarde, en ratos que puedo o en la madrugada. La madrugada. Me dicen tía, pero no son mis sobrinas, son mis nietas, pero toda la gente sabe que me dicen tía. Ahora, claramente, ahorita hay muchas que ya les digo, no, pues, pues, sientenle a Lupita, la tarjeta de Lupita, porque es la que compra, la verdad, y ahorita hay muchas que dicen, ah, sí, sí, cierto, ya me mandó la tarjeta de Lupita. Es, digo, pues, claro, o sea, la verdad, es la única que está autorizada para cobrar. No, y la información está ahí, está ahí a la mano, ya nada más es cuestión que ustedes la chequen bien, está el número de la Bruja Paloma y sus redes sociales oficiales. Pero vamos a comenzar por lo que están aquí, que son las historias. Vamos a ver, ustedes allá desde casa vean si está su historia, si no, mándenla a mi TikTok y también a mi Instagram, Quique Ramírez, guión bajo, y seguramente va a aparecer en el siguiente episodio. Esta historia nos la manda Ángeles Cárdenas y dice, por favor, que la Bruja Paloma, pues, me haga caso y lean mi historia. Dice, mi historia es muy grande, mi esposo falleció por el COVID y eso conllevó a muchas cosas. Tengo una hija que su primer bebé también se fue al cielo al nacer y actualmente tiene unos gemelos que desde que nacieron están en el hospital. Nacieron el 28 de enero del presente año. Quisiera poder enviar WhatsApp y que la Bruja, pues, me ayudara. ¿Qué consejo le tiene que dar? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se le están yendo tantos familiares? ¿Y por qué están enfermando a otros familiares así en poco tiempo? Porque hay veces, independientemente, yo siempre digo que se van tres, ¿verdad? Sí. Pero de repente también hay una enfermedad que se llama depresión. Ok. Sí. La depresión es muy mala. O sea, la depresión acaba con familias, Quique. Porque hay gente que no se levanta. Hay veces que me mandan una foto y les digo, no, tú tienes depresión. Es que estoy embrujada. Siento todo lo que usted... A ver, mejor pláticame qué es tu problema. O sea, ¿qué es lo que traes? Porque independientemente yo les digo, o sea, de bruja, pues, soy psicólogo. ¿Sí me entiendes? Entonces les digo, a ver, explícame. Es que tu caso no es de brujería. O sea, ¿qué problema tuviste? ¿Sí? Entonces, ahí puede ser... Los mismos se van yendo y se va terminando la familia por depresión. Porque hay familias muy unidas, Quique. Sí, muy unidas. Este, yo lo digo porque, pues, a mí me pasó con Quique, con mi amigo, yo lo dije. O sea, yo me estaba yendo, ¿sí? Pero porque yo le dije, siempre juntos hasta la muerte. Entonces, si es algo, es algo como que... ¿Hay algún hechizo como para poder superar? O sea, más allá de... Obviamente existen especialistas como los tanatólogos y demás, pero usted que se sabe hechizos caseros, ¿hay alguno para solventar, bueno, para superar de alguna manera este tipo de pérdidas de un familiar? Yo siempre, este, le receto mucho que se miren al espejo. ¿No te has fijado? Que se miren al espejo y que decreten, ¿puedo? ¿Sí? Porque puedo, porque quiero y porque me lo merezco. Y tengo que salir de esto. Claro. Sí. Yo soy, ahorita en lo que me pasó a mí, o sea, este, yo lo he dicho, yo no me he visto la rejada porque tengo pavor. Ni pienso verme en la operación, así te lo digo. O sea, porque estos son traumas para mí que, o sea, he vivido muchos traumas y estoy muy cicatrizada del cuerpo. Pero ahorita se cuenta que yo, así como que me quiso dar depre. Y estaba en el baño, porque en el baño tenemos un espejo grande, y este, y me terminan ellas y me quedé ahí en el baño. De hecho, ya siempre están, ya sálgase para ponerle la pajar. Y este, nunca volteé a mirarme, andaba con la toalla. Pero sí dije, tengo que salir de esto. O sea, si ya no me morí de la enfermedad, o sea, tengo que salir. O sea, no tengo por qué llorar, ¿sí? Que fue lo que hice exactamente cuando murió Paloma, que mucha gente dijo, o sea, no manches. O sea, ella murió un 16 de noviembre y yo para el 1 de diciembre ya estaba en la capilla trabajando, Quique. Fuera gente o no fuera, ¿sí? O sea, yo estaba ahí y dije, tengo que poder con esto. Mucho de lo que dice, obviamente, tiene que ver con el amor propio. Y es interesante lo que usted está mencionando, porque esta historia que nos manda nuestra televidente, nuestra seguidora, pues está diciendo que ella cree que está embrujada, pero usted le dice, puede ser depresión. Puede ser depresión, ¿sí? La misma depresión te hunde. Y si fuera otra persona, o sea, que quisiera como estafarla o demás, pues le diría que sería brujería que le depositara dinero. Sí, a eso voy. Ahorita hay muchas personas que me les han dicho. O sea, supuestamente yo. No, estás embrujado, estás esto, estás emplazado, necesitas urgentemente esto, depósitame tanto. Y lo digo, a ver, ¿quién te dijo que estás así? Mándame la foto. Ay, no, es que tú no tienes embrujo. ¿Quién te dijo? Pues una falsa, se puede decir. Pues una que se hace pasar, no, tú necesitas esto y esto, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y le digo, es que no caigan en su juego. A lo mejor hay veces tienen problemas que no es brujería. ¿Cuál es el punto exacto, el punto clave? Ya lo ha mencionado en algunos otros episodios, pero ¿cuál es el punto clave para que usted identifique que una persona sí está trabajada o sí está embrujada? Yo se lo miro en las fotos en los ojos, porque inclusive la gente no me dejará mentir. Yo siempre me mandan la foto normal y se las mando abiertas, ¿sí? Porque tengo que checarles los ojos y la boca, ¿sí? Y ahí luego les digo, no, tu aura está oscura, ¿sí? Tienes la aura gris. No, tienes la aura blanca y la gente no me dejará mentir. No, tú tienes esto y esto. O sea, y la gente, pues yo me imagino que van a decir, pues porque abro las fotos y las abro totalmente. O nada más les mando la foto de los ojos, ¿sí? Sí. Porque las abro y es donde yo las checo, ¿sí? Yo te he dicho, igualmente tanto Mara como yo en la boca. Con los dientes nos ha dicho. O sea, yo me quedo así, o sea, checo la boca y, o sea, a lo mejor, ¿cómo te digo? Yo siempre he dicho que tengo muchos tabús, ¿sí? O sea, puedo ser muy brujota, pero tengo muchos, muchos tabús. Tengo una persona que les digo yo, está malita, y yo le digo a ella que no es brujería, es de la cabeza. Y ella me dice, es que estoy embrujada, no nada más tú eres la única que me dices que no. Digo, es que mentalmente, médicamente hablando, le dije, usted está, usted le dice a su cerebro, estoy mala, estoy mala, estoy mala, y siempre va a estar enferma. Si imaginas que yo con todo lo que he pasado, sí me metía, ay, no, es que me... Sí, claro. Sí, obvio que los primeros días sí me sentía fatal, pero ahorita digo, su madre, voy a estar bien, y porque si yo estoy mal, yo ya les he dicho a mi gente, si yo estoy mal, me los llevo a todos entre las patas, y todos van a estar mal. Yo les llevo a la gente, nada más pídale a Diosito que esté bien. No, y como nos ha dicho en otras ocasiones... Porque si yo estoy bien, todas van a estar bien. Exacto, como nos ha dicho en otras ocasiones, lo que tú dices, lo decretas. Sí, y a esa persona ahorita sí como que de repente peleó mucho porque le digo, es que entiende, yo ya te dije que tu enfermedad es mental. Entonces, tú vas a ir con, es que he pagado mucho, pues vas a seguir pagando. Sí. ¿Por qué? Porque tú estás de terca. Yo a ella le dije a ella, tú piensa que vas a estar bien, piensa positivamente, ¿sí? Y quítate todo eso, todas las ideas que te han metido, porque son ideas que te han metido, ¿sí? A mí hay gente que me dice, ¿por qué usted no me dice que estoy embrujada? Porque no estás embrujada. Mira, si tú quieres te doy una limpia nada más, o si tú, pero que tú quieras ya te pongo yo una luz, ¿sí? Pero si para mí tú no estás embrujada, yo no tengo por qué decirte, porque yo sí trabajo, ¿sí? Y de hecho la capilla es algo de que está llenísima de tanques, de piñas y de todo. O sea, de repente digo, ay no, que ahorita mucha gente les estoy diciendo, y la gente no me dejará mentir, ya estoy empezando a pedir juguetes. Sí, ya lo dijo el episodio pasado. A mí me dice la gente, bueno, un abre caminos, bueno, dije, pero cuando te empiece a ir bien, me vas a mandar para 10 juguetes o me vas a mandar para 20 juguetes, ese va a ser mi pago. Pero, ¿de qué precio? ¿Cómo? Del que tú me los quieras regalar. Nada más cumplir la ofrenda. Sí, si tú a mí me mandas mil pesos, que tú estás en Estados Unidos y me dices, le voy a mandar mil pesos, le debo 10 juguetes, ok, te los compro de 100 pesos, ¿sí? Yo ahí les doy una opción, ok. Y hay gente que, sí, como hay gente que me lleva regalos muy buenos, la verdad. Claro. Sí, o sea, siempre lo he dicho, y ya me avanzó ahí. Entonces yo les digo, mi pago van a ser juguetes, ¿por qué? Porque este año mi meta son 10 mil juguetes. Cada año me pongo una meta. El año pasado fueron 7 mil juguetes, ¿sí? Que todos se reparten, Kike, porque en sí no es un para mí. Sí, claro. Como lo ha mencionado, es para los niños. No, y hay mucha gente que me dice, obvio, los juguetes que me pidas, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces yo les digo, mira, tú no te salen tanto, ¿sí? O hay personas que les digo, pero me vas a un ramo de flores ya cuando estés. Depende de la época del año, ¿no? No, y aparte depende de lo que me piden. Claro. Bueno, vamos a la siguiente historia. O mariachis. Ok, vamos a la siguiente historia. Esta historia la manda Diana Cuevas. Dice, hola, Kike, mi nombre es Diana. Mi fecha de nacimiento es 19 de enero de 1988. Soy de Colombia. Quisiera preguntarle a la señora Paloma sobre mi papá. Él era del 20 de septiembre de 1958 y se quitó la vida. Y supe que él quería hablar conmigo. Lo he soñado hablando de unos papeles. Él se fue al cielo el 21 de octubre de 2005. Por favor, ayúdenme. De hecho, no está en el cielo, hija. Toda la persona que se quita la vida no va al cielo. Entonces, él no ha descansado. Y más si se fue con algo atorado, se puede decir. Sí, no sé por qué motivo se quitaría la vida. Porque yo siempre les he dicho, yo he peleado mucho por estar viva y de pie. Entonces, la persona no sé por qué llegan al grado de quitarse la vida. A lo mejor son los problemas que yo siempre les he dicho, Kike. O sea, de todo sale uno menos del panteón. O sea, traten de ponerse positivos. Porque yo siempre, como he dicho, de la jodidez sale uno, nada más es poco a poquito. O sea, de que tienes un problema económico, pues ve y habla donde debas tú el dinero. Espéreme, porque ahorita no tengo, no puedo. Y no se me estresen tanto. Sí, el señor, si él se quitó la vida, o sea, no tiene uno derecho dentro a la gloria. ¿No hay algún hechizo que exista para que pueda como redireccionar su alma o algo así? Porque, o sea, Dios no, bueno, yo siempre he sabido a lo que yo sé. Yo siempre he dicho, yo respeto para que me respeten, pero yo tengo mis ideas desde niña, ¿verdad? Este, que Dios no perdona que uno se quite la vida. O sea, que él no, no deja entrar a la gloria porque uno se quita la vida. ¿Y qué puede hacer Diana? Pues para, no sé, rezar por su papá, que esté tranquilo. Rezar o ponerle una veladora y decirle que le indique. O sea, él, él, como lo ve en los sueños, en el mismo sueño le puede indicar lo que él quiere. Que ella le prenda una luz blanca y que le diga, que le mande el mensaje, qué es lo que quiere que ella sepa, ¿sí? Porque de hecho me imagino que, pues, ella como hija haber sabido más o menos el problema por el cual él se quitó la vida. Pero en general, ¿qué se puede, qué significa soñar que alguien te entregue papeles? ¿Qué quiere decir? O sea, es algo, algún mensaje que le quiere dar él, que algo se llevaron atorados. Yo siempre les digo, cuando tú ves un difuntito, ¿sí? Que no se despidió de ti, o sea, algo se llevaron atorados. Es como yo les he dicho, Paloma, mi hija, cuando se fue en la caja, se fue enojada. O sea, ella era muy sonriente, muy, muy, muy sonriente. Entonces yo les digo, cuando Paloma se fue, quedó en su caja molesta, así, como enojada. O sea, de hecho la gente decía, se fue a molestar, le digo, obvio. No se despidió de sus hijas. O sea, fue algo de repente. Repentino, sí. Sí, entonces ellos se van con algo, ¿sí? A lo mejor ella no se quitó la vida, pero yo a ellas, y ella no me dejará mentir. O sea, yo siempre les he dicho, tu mamá sigue aquí, porque no era su día. Cuando le quitan la vida a alguien, la persona que muere, pero sí va al cielo, sí trasciende o tampoco. No, ellos andan aquí, a lo que yo siempre he tenido entendido, ellos andan aquí hasta el día que ya tenían destinado por Dios. Ok. Y el día que ya tiene uno destinado por Dios, es el día que ya no los vuelve a vivir uno. Yo les digo que, y ellas no me dejarán mentir. O sea, Paloma siempre anda en la casa. Entonces yo les digo, es que todavía no ha llegado su día de que mi hija, o sea, se vaya a descansar, ¿sí? Que ellas corren cuando la ven. Que, o sea, les digo, no le deben de correr porque es tu mamá. Claro. El, el, ¿qué fue? La semana pasada que trae el doble bien fuerte toda la noche. O sea, yo la vi, yo la vi parada ahí en un sillón. Y les dije, es que Paloma estuvo aquí toda la noche. A lo mejor porque ella era muy apurona por mí cuando yo me enfermaba. Como igualmente les digo a las niñas, aunque no me lo crean hijas, en el hospital yo la vi de lado a lado. Y a mi abuelo, porque mi abuelo era muy apegado a mí, así en mis pies. Y, y Paloma se carcajeaba. Y él igual, mi abuelo, a reírse y reírse. Yo quiero entender que como diciendo, a ver, no que no te asustabas, tenemos un estirón de orejas. Yo así lo sentí. No, pero también la estaban cuidando. Sí, pero se reían los dos. O sea, tanto a Paloma la miraba sonriendo como a mi abuelo en los pies. Y luego así como que, ay, ay, culera. Porque siempre ha sido mi palabra. Y este, y yo, ay, mi abuelo, ¿por qué te ríes? Pero yo lo sentí así como burlándose, como diciendo, tenemos un estirón de orejas en mi cama del hospital. Claro. Y, y yo te voy a decir una cosa, o sea, mis hijos siempre, o sea, mis, este, ellos dicen que a lo mejor ya me aviono mucho o que quedé avionada con la muerte de Paloma. Pero yo les he demostrado que si yo le digo a mi hija, apaga la luz, la apaga. Eso lo ha mencionado. ¿Cómo, pero le quiero preguntar, ¿cómo podemos identificar cuando se trata de un ente malo a un familiar tuyo que no se ha ido? Cuando se trata de un ente malo, te descaló frío. Ok. Y cuando es alguien de tu familia, no, ¿sí? Ok. Simple y sencillo. Gabrielito, este, mi nieto, un día iba a la cocina y se regresa. Pero hace cuenta que se regresó hasta con la boca blanca. Y luego, abuelita, abuelita, es que está mi, mi mamá Paloma. ¿Dónde? En el altar. Abuelita, es que está parada. O sea, es un niño de nueve años. Y yo, ay, tráiganme un huevo para barrerlo porque iba con la boca blanca. Le digo, pues, es que no te va a dar miedo. Le digo, no, sí, ¿cómo no me va a dar miedo si mi mamá ya se murió a mi mamá Paloma? Pues, es que nos está cuidando. Yo lo miro como algo así. Ok. Pero yo les digo a ellos que ellos se asustan. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos en su momento fueron groseros con ella. Yo les digo, no tienes por qué tenerle miedo, es tu mamá. Sí, yo a ellas sí se los digo. Mis hijos, a pesar de los grandes, anda, mi hijo Averardo, este, un día le dije, dijo, ay, mamá, dijo, es que ya te voy a hablar con un doctor. ¿Por qué? Es que estás mal. ¿Por qué hablas con Paloma como si estuviera viva? Porque sí hablo en el altar y con mi mamá y con todos mis difuntos. Y le digo, pues, es que Paloma sí me oye. No, mamá, es que hay que verte con un doctor. Y luego le dije, ah, o sea, ¿crees que estoy loca? Entonces le dije, Paloma, prende los foquitos, vea, porque siempre tiene foquitos en el altar. Y los prendió. Los prendió. Paloma, muévele las flores y los globos porque este se está burlando de mí. Y como siempre tiene globos, mi hija empezó, anda, te juro que no haya más ni qué hacer, mi hijo. Y luego me dice, mamá, es que ¿por qué haces eso? No, esas son brujerías, tú las hiciste. Le digo, no. Pero entonces, ¿cómo? Eso es para que entiendas que tu hermana sigue aquí. Claro. Y que tú te estás burlando de mí y tu hermana no está escuchando. Pero usted en específico, ¿cómo logra tener ese contacto con su hija si ya no está en este plano? Será porque, pues, éramos muy unidas. ¿Sí me entiendes? Cualquier persona puede lograr eso, es decir, si yo pierdo a un familiar y ya no está en este plano. Si tú quieres, sí. Ok. Y más cuando tienen mucha comunicación, ¿sí me entiendes? Yo a ellas les digo, si ustedes quieren, pueden hablar con su mamá. Y ellas, no. Le digo, pero ¿por qué le tienen miedo a su mamá? Hay otra cosa, fíjate. Yo con mi mamá, a mi mamá, sí, o sea, yo a mi mamá le he dejado descansar, sí, porque mi mamá ya murió grande y ella lo que quería era descansar porque a raíz de la muerte de mí, mi hija, o sea, mi mamá se fue para abajo. O sea, mi mamá era muy pegada con ella también, Kiki. Y desde que mi hija murió, o sea, mi mamá se fue para abajo. Así te lo digo. Al grado de estar con el tanque de oxígeno, y la gente no me dejará mentir, porque parecía más su mamá, mi mamá de ella, que yo. Entonces yo siento que mi mamá cargó, y cargó hasta que se la llevó Paloma. Y yo le decía, ay mamá, este, ya suelta Paloma. Y yo le decía, ¿cómo no la sueltas tú? Sí, mamá. Pero yo la trato de diferente manera. Entonces cumplió esa regla que usted siempre nos ha dicho de que se van tres personas siempre. Sí, pero fíjate lo que te digo, cuando murió mi hija fueron años para que mi mamá muriera. O sea, de cuando muere mi hija, o sea, yo siempre he dicho, cuando hay un difunto, muerte trágica o araso, o sea, no se van los tres difuntos. Nada más cuando son de enfermedad normal. Sí. Que si tú te fijas, ok, mucha gente falleció del COVID, pero son varias de la misma familia. Sí. Sí. O sea, independientemente que el COVID, o sea, fue una enfermedad muy fuerte, ¿sí? Sí, este, yo fui muy criticada porque yo no me, yo, yo no, yo no me, este, vacuné. ¿Sí? ¿Por qué no se vacunó? Porque la gente se burlaba y se reía porque yo les digo que yo tuve un, un, un sueño y Dios me dijo que no me vacunara. Y cuando yo me decía la gente, vacúnece, no, es que Dios me dijo que no. A ver, pero relátenos así con muchos detalles cómo estuvo el sueño. Y mucha gente se burla, ¿sí me entiendes? Pero yo les digo, yo no estoy loca, ¿sí? Yo quiero que me respeten, yo respeto para que me respeten. Sí, hace cuenta que en el sueño lo miré y él me dijo que yo no, que yo no debía de vacunarme. Ok. Que porque la vacuna no era buena, ¿sí? Yo lo aclaro, a mis nietas las tuve que vacunar y con dolor de mi corazón porque en el colegio se las pedían si no, no iban a la escuela. Pero yo no lo hice, yo estuve atendiendo sin cubrebocas todo el COVID y aunque ustedes no lo crean, en el COVID yo tuve más trabajo que nunca en mi vida. Que yo le dije a Dios, ¿y para qué me mandas trabajo si no podemos salir a ningún lado? Porque es la verdad, en todo el COVID estuvimos encerrados. Sí. Y yo trabajé como nunca, como nunca, Chiqui. Y yo decía, ¿y para qué quiero dinero si no podemos salir? Si toda la gente se está muriendo, todo está encerrado. ¿Sí me entiendes? Yo no entendí, o sea, ¿por qué Dios me dio dinero en una temporada de que no se podía gastar, no se podía salir? No puedes hacer nada. Sí, sí, sí. La verdad. Fue muy fuerte la época del COVID. Y pues yo lo que hacía era ayudar a la gente, porque sí tuve el triple de trabajo. Y la gente entraba y me decía, ¿por qué no trae cubrebocas? Porque no lo debo de traer. Y nunca usé cubrebocas, y la gente que me conoce, y lo va a comentar y va a decir, ella nunca usó cubrebocas, todo el COVID no se vacunó, y vamos a consultar porque veo a mucha gente. Y yo así como, ¿qué pasa? Es que no trae cubrebocas, y usted no tiene defensas por lo del cáncer. Yo les decía, ¿y eso qué tiene? Diosito me está cuidando, y Diosito es el que puede todo. Ok. Sí, mentira, eso sí, yo siempre dije, si a mí Diosito me dijo que no me va a dar, y no me dio. Y yo se lo agradezco mucho, porque fue una enfermedad muy fuerte, porque acabó con un tío mío. Sí, no, de hecho, México también se vio muy, muy afectado. Sí, o sea, yo les digo, y yo respeto mucho, entonces ella sí tiene que ponerle la luz y que le pregunte, o sea, ¿qué es lo que él le quiere decir? Ok. Igualmente, si ella no sabe el motivo, también le puede preguntar, ¿por qué lo hizo? Ok, bueno, pues ahí quedó la respuesta para Diana, vamos a la siguiente historia. Dice, buenos días Paloma, te saluda Betis y Fuentes, soy de Perú. Paloma, recurro a ti, quiero que me ayudes por favor, me siento angustiada. Desde el mes de enero me están ocurriendo cosas que no he vivido, terminé con mi pareja, empezaron a aparecer gusanos en mi casa, hubieron problemas con mi familia, enfermé, últimamente ando soñando feo. La última vez que soñé fue con gusanos que salían de mis dedos y sueño con la expareja de él. El domingo, mi expareja me llamó para reclamarme cosas que no había hecho y mi error fue ir a su casa para aclarar las cosas, pero creo que fue peor, porque me volvió a escribir solo para insultarme. Y me extraña que él haga eso, nunca antes lo hizo, ruego por favor que me ayudes, ya no sé qué hacer, me duele lo que está pasando. Lo que pasa es que le pusieron un retiro en popó. Ay cabrón, ¿cómo está eso? Tú sabes que la popó pasa el tiempo y se hacen gusanos. Sí. Sí, yo igualmente les he dicho, la popó es mala para trabajarla, pero a ella le hicieron un retiro en popó, o sea, no la soporta. Ahora, los gusanos le salen de la mano, porque fíjate lo que te digo, independientemente de que le hayan puesto un retiro en popó, no se le va a volver a arrimar ningún hombre a ella. Así te lo digo, ningún hombre. Porque en popó es como el trabajo del zorrillo, ¿sí? El zorrillo es para que ninguna mujer se te arrime. Cuando una mujer me dice, oiga, algo para que no se... Ah, pues el trabajo del zorrillo. Ok. Entonces, tú como hombre, o sea, vas a andar en un antro y ninguna mujer se te va a arrimar porque vas a oler feo. Pero, ¿cómo puede revertir eso, vértices y fuentes? Pues ahí solamente con un tanque negro de despojo total. Ahí no sería un 7x7, sería un negro, ¿sí? Porque está en popó. Ok. Y los gusanos son enfermedades y va a seguir enfermando, porque ella misma los está soñando, los está trayendo, está trayendo la enfermedad, ¿sí? Pero de eso estábamos hablando, vea Lupita, la otra vez le dije, Lupita, ¿no es hacer un pinche de popó? Y así, así, así. O sea, yo le estaba diciendo, ¿sí me entiendes? Ok. Para alguien que traigo así como que entre los ojos. Son trabajos fuertes que hay veces no así como que, de repente no los quiero hacer porque yo sé que son fuertes, pero de repente también, o sea, yo les digo, hay personas que en realidad dañan. Hay gente que sí le digo, mira, haz esto y esto, ¿sí? Hay hechizos que yo les doy privados, no en público, ¿sí? Porque si yo lo diera en público o aquí en el programa, pues olvídate, ahorita toda la gente empieza a destruir a todo el mundo. Sí, claro. Porque tengo muchos hechizos para destruir. Hay mucha gente que me ha dicho de los platos, ¿sí? Los platos es un trabajo fuerte de, son retiros o separaciones, que es como los limones, ¿sí? No lo he traído aquí porque yo sé que nunca en su vida lo han visto y si yo lo subo, lo van a sacar, ¿sí? Que yo te voy a ser sincera, de repente digo, y si hago uno en vivo para mostrarles porque he hablado mucho de los platos en el TikTok, pero ya es que me los quitan, o sea, digo, lo hago en vivo para que se fijen cómo se hace, ¿sí? Que a lo mejor se tarda, ¿sí? La Cruz de Cristo se llama ese trabajo, pero es bueno, ¿sí me entiendes? Y en este caso a Betty, ¿cómo puede hacer? O sea, ¿ya no puede hacer nada ella? Sí, con una curación fuerte y necesita que le regalen la Cruz de Caravac. Ok. Sí, 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 en Perú creo que hay río o mar. Desconozco el dato, la verdad. Bueno, si hay algún río o haya agua, este, que vaya y este, tres veces para atrás se aviente al agua. Tres veces, sí, y que se exprime el jugo de tres naranjas dentro del río o dentro del mar, si hay un río o un mar. Ese hechizo que acaba de mencionar es para... Pues es para que, un poquito revertir, porque a los gustanos indica, o sea, de que está en popó, y hay que sacarla de la popó. Ok. Creo que ella me acaba de enviar mensaje, creo, por lo que me estás diciendo. Pues que entra en mi ledo. Sí, entra muchísimo. Bueno, vamos al siguiente caso, dice Mirna Vargas. Saludos a ti, señora Paloma, quisiera la ayuda para... Me están pasando varias cosas. Dice, últimamente siento que hay algo más. No puedo dormir, tengo náuseas y a veces vomito. Escucho ruidos y mi cabello se me ha caído demasiado. En la casa hay muchos mosquitos y huele mal. Me siento muy inquieta en la casa y mis hijos también. El papá de mis hijos se fue de la casa y ya casi ni los quiere ver, ni se preocupa por ellos. Y dinero, pues, a veces. Quisiera saber qué está pasando. Ya me pidió el divorcio. Me preocupa porque cuando me pongo mal, siento que se me va la vida. Ya me siento muy débil. Y si me pasara algo, no tengo familia aquí y me da miedo saber que mis hijos se quedarán solos. Mira, lo que pasa es que tiene un retiro. De hecho, he hablado con varias sobre eso. Sí, a él le pusieron un retiro, pero cuando los retiros están bien hechos, en lugar de... Sí, los retiran a las parejas, pero también... O me las enferman o me las salan. ¿Por qué? Porque no está bien hecho un retiro. Cuando está bien hecho un retiro, nada más se retira la persona y punto. Sí, cuando están mal hechos los retiros, muchas veces o le afecta al hombre o le afecta a la mujer. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, al hombre en jodidez, o sea, que le va mal porque está mal hecho el retiro. Entonces, por los síntomas que ya trae, o sea, es un retiro. Ok. Y en el caso de los hijos, ¿cómo es que ya le interesan sus hijos? Por lo mismo, porque tienen el retiro. Yo te voy a decir una cosa. O sea, hay muchas chicas y no me van a dejar mentir porque me piden muchos retiros. ¿Sí? Que ahorita yo ya les digo, una chica ya ahorita, ya nadie trabaja a la buena. Nadie quiere a la buena. Todo el mundo los quita a la mala. ¿Sí? Empiezan una relación y vámonos. Hay que quitarte a un lado porque me estorbas. ¿Sí? Y en realidad las chicas que me ven no me dejarán mentir porque hay muchas que me han pedido eso. Muchas. Ahora, las moscas, si yo te soy sincera, yo le tengo pavor a las moscas. Antes de que me operaran, mi casa estaba llena de moscas. Y hasta de esas verdes del panteón. Yo les decía a ellas, esto es enfermedad. Ay, no, es que estas moscas traen muerte, traen la enfermedad. Y ellas, es que se metieron, pero nada más estaban en el área donde yo estaba. ¿Qué pasó? Fui a parar al hospital, o sea. Y ellas lo entienden porque hasta que, yo les digo, ustedes me, hasta que ya me pasan las cosas, entienden. ¿Sí? Entonces, ellas siguen enfermas porque hay moscas. ¿Sí? Y hay personas que, así como las moscas, me dicen, es que limpio y salen los gustanos de por todos lados. Que tú dices, bueno, si yo ya limpié bien mi casa y volteo al piso y lleno de gustanos. O sea, es maldad. Las cucarachas, los ratones. Y hay gente que pone en comentarios, ay, no, porque son cochinas y ¿cuál brujería? Es maldad. Pero mucha gente no cree. Y rápido, ¿así qué puede hacer ella para proteger su casa por lo menos? O sea, ya sabe que tiene retiro, pero ¿qué puede hacer? Yo les he dicho mucho de la cal. O sea, yo les he dicho. O sea, aunque no sea, este, Semana Santa, empiecen a sellar con cal porque ahorita desgraciadamente ya hay más maldad que bondad. ¿Sí? Yo lo aclaro y lo vuelvo a decir. Lo que yo digo son hechizos, sí, son hechizos fáciles y sencillos que pueden hacer. Hay trabajos muy fuertes. Obvio que un trabajo muy fuerte nunca lo voy a dar aquí. ¿Sí? Porque, ¿qué dijo Marita? Sí. Ella no da secretos. De hecho, yo lo vuelvo a decir. A mi nieta, a mi nieta le molesta que yo dé hechizos y consejos. Porque ella dice, es que todo le copean, es que todo esto. O sea, este, si ustedes vieran mi diario, de hecho yo otra vez enseñé los diarios que tenemos nosotros, bueno, los libros de brujería de nosotros, ¿sí? Y son totalmente distintos con monitos y todo a cosas de antes. Y yo les he dicho, yo respeto mucho los libros, pero estos son nuestros libros de brujería. ¿Sí me entiendes? Y están escritos y están. No, y no nos vamos tan lejos. Las cartas, que las traigan sentadas y todo. Que todo mundo, o sea, hay gente que últimamente me manda mensaje, es que necesito una foto de sus cartas. A ver, ¿pero para qué? Para saber si es usted, pues te las tiro. No, pero necesito verlas todas. No. Ahorita ya mucha gente se me molesta porque, ahora, quieren video o quieren audios que les diga específicamente. Hola, buenas tardes o buenos días, soy la señora Paloma Martínez, ¿qué necesitaba? Nunca voy a hacer eso, ya se los dije. Porque todas usan los audios para trabajar. Y de repente le sale el acento cubano que dices tú. Sí, ahora, ¿por qué quieren específicamente que les diga una cosa, Quique? Si se supone que si quieren algo, les digo, a ver, ¿pero qué necesitaba? Exacto. Yo siempre les digo, ¿qué necesitaba? No, yo necesito que me mande un audio diciéndome que es la señora Paloma. Nunca te lo voy a decir. Ya han hecho mucho, ya han estafado mucho, Quique. Exacto. Con audios, fotos y todo. O sea, porque específicamente, el otro día una persona, yo creo que duré como una semana hablando con ella, pero es que, a ver, dime un precio de esto, dime un precio del otro, dime qué se necesita hasta que le dije, a ver, ¿en realidad quieres un trabajo o eres una falsa? O quieres mis datos para poder cobrar. Sí, sí, sí. O sea, sí. Este, entonces, así como que me llamó la atención, entonces, le dije, es que nunca te voy a dar, ya no te voy a decir porque me has preguntado por infinidad de cosas. O sea, este, yo no sé, no, no sé, como que me dio mala espina aquí, que sí, como que, a ver, me estás preguntando muchas cosas, ¿sí me entiendes? Y no, nada concreto, ¿no? O sea, nada concreto. O sea, yo le dije, necesitas decirme específicamente qué quieres, porque hay miles de mensajes. Entonces, como a ti te contesté, tengo que contestarles a todas, poco a poquito. Y este, no, pero es que quién sabe qué, inclusive me dijo, es que este, para hacerte un envío, yo necesito saber dirección exacta por dónde queda tu casa y tú, y así como que, a ver, un envío, si yo te mando una tarjeta, pues ahí deposita lo que yo te estoy cobrando y nada más. O sea, el número de cuenta y el número de lupita. O sea, tú me estás diciendo que quieres exactamente mi casa, ¿de qué colores? ¿Entre qué calles están? Nadie me había pedido eso, y fue la misma persona. Sí, la que me había comentado. Le dije, yo no te voy a decir nada de eso. O sea, ¿por qué, Kike? Que sí me entiendes. Obvio que ya cuando vienen a mi casa, pues sí. Como han venido varias de Estados Unidos y hasta mando por ellas a la central. Y ya les hemos dicho, o sea, ahí están los datos. Fácil, ustedes entran a mi TikTok o a mi perfil de Instagram o aquí en YouTube y está el número, las redes sociales oficiales de la Bruja Paloma. Entonces, otra vez, no se dejen engañar. Vamos a la siguiente historia. Esta historia la manda Dalia AD. Dice, hola, Kike, este es mi caso. Mi pareja actual tiene juicios contra su expareja. Estos nos tienen estresados y exhaustos física y mentalmente. Quisiera saber si esto acabará pronto o qué puedo hacer para favorecernos. Juicios legales. No, todavía van a tener trabas. Ok. Sí, pero necesitan checar también si en realidad se están moviendo sus abogados porque han pagado mucho de abogados. Si son de Estados Unidos, te cobran hasta 20 mil, 30 mil dólares a un abogado. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué hechizo puede hacer para favorecer este tipo de cosas? Pues solamente con luz legal. Mira, hay una chica que me dice, este, yo le dije, mira, si no tienes dinero, puéndete una luz azul y esto. Pues le empecé a decir, vea, lo me dice, no, es que yo quiero que me ayude. Dice, porque aunque no me lo crea mi señora, he hecho cosas de las que usted dice, o estoy muy tonta, dice, o no me salen. Y le digo, es que necesitas hacerla con fe. Yo siempre he dicho, cualquier cosa que hagan la receta yo o la receta de otra persona, háganla con fe. Con fe. Igualmente, no me estén cambiando de brujitos cada tercer día o diario, porque eso sala. Que les tiren las cartas seguido también sala. Hay personas que se me enojan. Yo normalmente les aconsejo una vez al mes las cartas, a lo mucho dos. Dos veces al mes. Porque se salan. También eso sala, que se estén tirando cada rato las cartas. Hay gente que sí. Es que necesito las cartas. No, no, a ver, ¿hace cuánto te las tiré? Sí, igual, es que he ido con uno, con otro y con otro. Le digo, es que necesitas esperarte. Todo un trabajo es un proceso. Si tú cambias de curanderos, cualquier curandero te puede ayudar, siempre y cuando le tengas fe. Pero si cambias de curanderos como de calzones, pues, olvídate. O sea, te vas a salar. Sí, o sea, se sale a uno. O sea, y mucha gente no me entiende. Dicen, es que usted dice que se sale a uno. Si esto, si cambia uno de curanderos, que se sale a uno, si se tira las cartas. Porque hay gente que tiene manía de estarse tirando las cartas. Cada semana. Hasta cada semana iba así, pégame. O sea, el destino no te va a cambiar en unos días. No cambia. El destino, yo les digo, las cartas mías te pueden llegar, luego como te pueden llegar hasta los dos meses. Yo tengo una duda. ¿Hay algún tipo de hechizo para cambiar tu destino o el destino que te sale en las cartas? O de plano ya no lo puedes cambiar. No, es que es el destino. Mira, es como cuando les digo, te viene un difunto. ¿Qué puedo hacer, Angélica? No, no puedo cambiarlo. Es tu destino. O sea, yo por decir, pues te marca caminos cerrados. Ahí por decir, yo le puedo decir, te marca caminos cerrados, ¿qué puede hacer? Pues uno abre caminos. Porque le está marcando los caminos cerrados. ¿Sí? Pero por decir, un difunto, o te viene un accidente, o sea, pues solamente sombreándote para que no te llegue tan fuerte. Para que no te llegue tan fuerte. Pero de que te llega, te llega. No, para que no te pase. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, yo siempre hago las aclaraciones. Te puedo sombrear para que no te llegue tan fuerte. Porque yo no puedo cambiar el destino solamente Dios. Ok. Y siempre les aclaro eso. Porque yo les digo, el único es Dios, entiendan. Yo no soy más que Dios. El único perfecto es Dios. O sea, me vale manera que me critiquen, que no puedo ser católica, apostólica y romana por rucota. Sí, o sea, soy creyente de Dios. ¿Sí me entiendes? Inclusive una vez estaba el padre conmigo, el padre Pedro, y me dijo, yo me sorprendo de verte, porque pues con él hablo también mucho de la Biblia. Y me dice, de que te sabes la Biblia al revés y al derecho. Le dije, a ver, ¿y eso por qué? Y luego me dice, pues porque eres curandera. Le dije, ¿y eso qué tiene? Yo puedo leer la palabra de Dios y saberme toda la Biblia y saberme todos los versículos. Claro. No porque yo sea curandera. O sea, me gusta leer la Biblia. O sea, me gusta, o sea, ver todo si me entiendes y saber. Porque es bueno. Porque hay gente que les digo, oigan, este, el versículo estilo. Ah, chingón, ¿y a poco usted sí se lo sabe? Pues sí, que ustedes no leen la Biblia. O ustedes no van a... Yo voy a misa y aunque no me lo dudes, yo canto todas las canciones, ¿verdad, Lupita? Puede estar la gente callada y yo cantando todas las canciones. No, y usted ha dicho muchas veces que es la más católica del mundo. Así sea, muy brujota. Y yo me sé todas las canciones porque, pues yo les digo que desde niña iba a la iglesia en su gorro. Entonces, este, y yo iba a la iglesia y la gente, o sea, empiezan a cantar. Y yo cantando porque yo me sé todas las canciones. Y, y, pues, no, no, porque yo te lo digo, o sea, no canto mal porque me sé las canciones. Ay, ya hasta le digo, ¡canten! ¿Sí me entiendes? O sea, y ellas, oye, es que, tío, nos da vergüenza. ¿Qué tiene? O sea, canten, tienen que enseñarse y aprender las canciones. Igual a rezar. Cuando estoy rezándole a su mamá, que le rezamos cada 16 de noviembre, porque ya murió un 16 de noviembre y tengo una promesa con mi hija. Y, este, ya ellas, ¡recen! ¡recen! O sea, ¡recen! Es un respeto para su mamá. ¿Sí me entiendes? Independientemente de que sea muy brujota. Claro. O sea, igualmente mucha gente me dice, o sea, te estaba comentando al Señor de los Afligidos, que porque lloro con él, le digo, es que para mí él es Dios. Y yo voy, lloro y estoy ahí rezando y estoy llorando aquí. ¿Sí me entiendes? Porque siento que me desahogo. Sí. Y yo, yo voy y lo hago de corazón. Que yo siempre les he dicho a ellas, Dios está en todos los lugares. Hasta en su casa de uno, si tú te hincas y oras y le pides perdón, te va a escuchar. Pues yo en mi casa tengo mis cristos también. De repente también ahí voy y le digo, ay, y empiezo a llorar. Y perdóname si he pecado, perdóname por esto. O Dios mío, ayúdame. Yo sé que tú estás aquí como estás en la iglesia, estás en todos lados. Omnipresente. Sí. O sea, Dios está en todos lados. Y donde quiera te va a escuchar. De repente me dicen, Dios se olvidó de mí. No, no se olvidó de ti. Dios te sigue escuchando. Pero hay veces nos da unas pruebas fuertes para que abramos los ojos, Kike. Y para que entendemos el por qué estamos aquí. Claro. Yo lo entendí muy duro. De ahora con la operación digo, ay, no. O sea, sé que estoy por algo, Kike. Y como le dijimos, justo está por algo aquí. Sí, porque ha ayudado a muchísima gente y toda la que viene, que la va a ayudar en el futuro, ¿no? Sí. Tiene aquí las cartas y tengo aquí una historia de una persona que quiere que le lea las cartas. Le voy a leer la historia para ver si se las puede leer. Dice, hola, Kike, soy fan. Nunca me pierdo cuando suben video. Ya las traigo este. Ya acomodadas. Sí. Dice, nunca me pierdo cuando suben video. Soy Gaby. Te escribo porque quiero que la bruja Paloma nos haga una lectura de cartas a mi esposo y a mí. Quisiéramos saber por qué en lo económico no nos va bien desde hace dos años. Nos iba súper bien en su negocio de medicamentos. Pero siento que algo nos hicieron porque ya de la nada dejó de funcionar su negocio. Tenemos otro negocio que es una lavandería y estamos a punto de perderla porque no salimos de las deudas. Su nombre es Luis Arturo Trujillo y nació el 21 de septiembre de 1988. El mío es Blanca Gabriela Álvarez y nací el 13 de junio de 1992. Gracias. Espero puedas leer mi historia. Como pareja. Hubo muchos cambios en su vida, ¿sí? Son muy trabajadores desde el inicio, ¿sí? El señor siempre ha querido ser hombre de batuta. Inesperadamente hubo cambios en los oros. Quieren que se les haga justicia, ¿sí? Pero fíjate lo que te digo. Aquí tuvo mucho que ver. Aquí hay una mujer. O sea, tienen algún tipo de trabajo, ¿sí? Pero ese trabajo se los pidió un hombre, alguien cercano al señor. A lo mejor alguien que lo envidiaba o algo así. Es alguien que lo envidiaba, le pidió el trabajo en oros a la persona. Pero es alguien, no sé con quién hayan tenido alguna discusión, ¿sí? Porque de que ha tenido el apoyo de ella, siempre ha tenido el apoyo de la esposa. Sí, ahí se ve. Sí. Acá, mira. ¿Sí? Y esa mujer que aparece ahí, ¿qué puede ser? O sea, la persona que hizo el trabajo, tal vez. La persona que hizo el trabajo, porque el que lo mandó a hacer es un hombre. Sí, es un hombre cercano a él. O sea, tiene un hundimiento en los oros por eso. ¿Y por lo pronto? Él era hombre de batuta. Hombre de batuta es cuando, o sea, cuando empiezan a estar bien, ¿sí? Entonces, ahí sí, como tiene un hundimiento, pues hay que empezar a poner bastantes cositas en el negocio antes de que lo pierdan. ¿Qué cosas, por ejemplo? Por decir, las plantas, la pera, ¿sí? Hay gente que me ha dicho de la pera. Sí, bastante. Hay gente que me ha dicho de la pera. Igualmente, las navajas. Las navajas yo las recomiendo mucho para que empiecen a cortar, ¿sí? Una navaja, si tú la cuelgas en la ventana, se empieza a mover, a mover, a mover, ¿sí? El coquito de que puse otra vez con canela, me han llegado muchos comentarios súper buenos que me quedo así sorprendida. Desde que puse el coquito me ha ido bien y yo, ¿de verdad? Sí, mentira. Yo me quedo así sorprendida. Y les digo, ok, igualmente, pues que haga una buena limpia en el negocio, ¿sí? Que queme palos de hojote, tiras de canela, ¿sí? Clavos, hojas de laurel, almizcle, pero que sea almizcle original. Ok. Porque a veces no me les dan almizcle original. ¿Ese dónde se consigue? ¿En cualquier mercadito, por ejemplo? Sí, en cualquier mercado, pero el almizcle original les sale más o menos como en 2,200 el kilo. Eso es para que sepan ustedes. En pesos mexicanos. Sí, les están vendiendo almizcle. Sí. Pueden comprar un sobrecito, 100 pesos, 50 pesos, pero les van a dar muy poquito porque es el original. Ok. Sí, porque a veces van y les dan una bolsita en 20 pesos y les digo, ese es puro maicena, así, o sea, es azúcar, la verdad. Sí, entonces el almizcle original es muy caro y que ahumíen su casa, toda la casa, toda la casa. Después de eso, ¿qué pueden hacer? Este, vaciar una bolsa o dos de cubos de hielo, puros cubos de hielo, desde atrás de su negocio hacia la puerta. Yo siempre les aconsejo que vacíen una bolsa de hielos en la entrada. Los hielos también limpian y protegen los negocios. Puros negocios. Sí, puros negocios. Pues las casas igual, nosotros siempre aventamos los hielos en la puerta de la casa. Pero los tiras, o sea, agarras la bolsa y los tiras. Sí, los dejas en la puerta de la casa. Ok. Si tú te fijas, hay muchos antros que siempre avientan los hielos en la entrada. Es por eso. Sí, es por eso, porque te ayuda y te ayuda a traer clientela. Ok. Ahora ellos, pues igualmente, si pueden mandarme un mensaje y ya para recetarles algo para ellos en específico y pues igual que me manden el mensaje diciéndome, o sea, si tuvieran algún problema con la persona. ¿Con qué persona? Sí, porque marca una persona ahí. Muy bien. Bueno, pues ahí está la respuesta para Gaby. Vamos al siguiente caso y este caso nos lo manda Susy 71042 y dice, un remedio para que hable un niño de tres años. Lo llevo a terapia y nada. Gracias, señora Paloma, desde Tlaxcala. La chicharra, se van a reír de vida. Hay veces que suenan las chicharras en la silla, en los alambres. Sí. Cuando se la chicharra, metan en la cuchara en la boca y, o sea, que se la tenga así metida abierta a la boca y empiezan a hablar los niños. O sea, a ver, explíquenos más a detalle. Es la cuchara. Y se la mete que abra la boca, pero que escuche el ruido de la chicharra. Son remedios de antes, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ay, esto es como el repollo. A mí me dicen, a mí toda la gente sabe que se me salió el hueso de la conchita, de la rodilla derecha. Aunque no lo crean, yo nada más me puse mis hojas de repollo con una venda y a mí no me operaron mis rodillas. Yo recuperé mi conchita con el puro repollo, ¿sí? Me lo ponía todo el día en mi rodilla o en la noche, una venda para que me lo sostuviera y se me aniveló mi rodilla por completo. Y es repollo. O sea, mucha gente dice, es que ya da muchos remedios. Sí. Pues es que, entiéndanme, soy nieta de hierbero, de brujo, de, o sea, venimos de, de, pues, de toda la familia de hierberos. Entonces, sí receto muchas hierbas, ¿sí? Y, de hecho, los perfumes, hay mucha gente que dice, ella todos los perfumes los hace con hierbas, ¿sí? Por decir, el del amor, igual hierbo las rosas, ¿sí? Hay baños de rosas que son para el amor. A mí no me gusta echarle miel ni nada. Con la pura canela y las hojas de rosa que las hierbas, un baño de rosas para el amor. Y nos han llegado muchísimos mensajes de mujeres que quieren algún tipo de baño o algún tipo de hechizo para atracción de hombres. Muchísimos. Ese es ese baño y ¿qué más? Eso es uno. Hervir las rosas con la pura canela. Yo no les digo miel. Yo respeto mucho, vuelvo a lo mismo, todo lo que es comercio, alquera miel de amor y que eso. Lo respeto mucho. Pero para mí no es mejor que hervir las rosas con mucha canela y yo siempre los baños, este, los enjuagarte y no secarte. Y no secarte, así es. Sí, porque para que se penetre. Ahorita que dices del amor, hay muchas chicas que me han dicho que han hecho la chupa rosa. Sí. Infinidad. Y muchas, es que estoy batallando para conseguirla. Es que ¿dónde la consigo, mi señora? Y veo que sí, en realidad, están siguiendo los hechizos y que, la verdad, o sea, estoy tan agradecida de que me tengan fe, ¿sí? Y de que están haciendo los hechizos con mucha fe. Y, o sea, siento bonito, Kike, la verdad. Sí, claro. Y vuelvo a lo mismo. Yo, todos estos programas y todo, no es por tirarles, Heider, a los demás curanderos, no es nada, yo los he dicho. Son hechizos que estamos dando, estamos hablando de casos, este, dándoles respuestas, a lo mejor no muy, este, ¿cómo te digo? Es tensas, pero, pues, si quieren una respuesta extensa, se les puede hacer. Es como, es como una probadita, ¿no? Sí. Pero ustedes, pero ustedes mándenos su caso y ya se puede redireccionar a las redes sociales de la Bruja Paloma. Vamos al siguiente caso. Y este lo manda Laura Portillo. Dice, buenas noches, dice, buenas noches, tengo un hermano alcohólico, viene con eso desde que tenía 20 años, ahora tiene 44, ha estado en diferentes centros de rehabilitación. Y está, pero sale y vuelve a lo mismo. Mis papás tenían un negocio próspero, pero a raíz de esto se vino a la quiebra. Él a veces dice que le hicieron algo, pero no dice qué. Nosotros pensamos que por eso sí le hicieron algo. Mi familia ha sido muy envidiada. Quisiera saber si le hicieron algún daño a mis papás, ya que mi papá, quien era muy fuerte, de pronto enfermó y se fue al cielo. Mi otro hermano lo abandonó su esposa, cayó en depresión y se fue al cielo hace dos años. Y nosotros no lo podíamos ver. Bueno, lo que pasa es que cuando un hombre toma, ella quiere saber si tiene un trabajo. Yo les digo, no, es que si es borrachito o toma, o sea, son más fáciles para trabajo. Sí. Igualmente, yo receto mucho los clavos de comer. ¿Clavos de comer? Se los llevan y se los den como té y empiezan a aborrecer la cerveza. Hay un hechizo, pero ese hechizo, pues sí lleva una imagen de la flaca. Ok. O una estampita de la flaca. O sea, ese hechizo sí es, yo de hecho mucha gente sabe, les pido una cerveza. En una cerveza, ¿sí? Y ahorita te voy a platicar una historia de eso. Sí. En una cerveza, una fotografía de la persona con una imagen de la flaquita, ¿sí? Enredarla con listones morados y cafés, ¿sí? Que por decir que dejó una cerveza a la mitad, no, pues tráiganse la cerveza. Ok. Y este, ya tienen envuelta la foto con el nombre de la persona, métanla a la cerveza, ¿sí? Hace cuenta que pues es un decir. Enrollas la foto. Va a quedar enrollito, bueno, porque no se pone enrollito. Sí. La metes a la cerveza, ¿sí? Y va con la flaquita, ¿sí? Ese sí es con la flaquita, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? A la cerveza le vas a hablar como se le habla al jarro. Y fulano de tal, vas a aborrecer la cerveza y vas a dejar de tomar. Y te vas a ahogar en tu propia cerveza. Cada rato, ya cuando le hables, le pones un, lo tapan con papel periódico. Le ponen un taponcito a la cerveza o a la botella, que nada más él le haya tomado. Y luego la guardas. ¿Cuánto tiempo la tienes que guardar? Hasta que deje tomar. Ok. Cada vez que tenga chance, le hablas a la cerveza como si era el fulano de tal. Vas a dejar de tomar. Vas a dejar de, o sea, vas a aborrecer la cerveza, ¿sí? Entonces, él se está ahogando en su propia cerveza, porque está la foto de él. Sí, y la vas a guardar. No le afecta en su salud, le afecta en lo que deje de tomar, porque mucha gente no lo empieza. ¡Ay, es malo! No, es para que dejen de tomar, ¿sí? Y el hechizo de los clavitos, ¿cómo está? El hechizo de los clavos es nada más hervir de clavos como si fuera un té. Se lo pueden dar en un café o dar como té. Ok. Sí, y empiezan a aborrecer la tomada. Es puro clavo, bien cargado el clavo. Ok. Sí, o sea, le pueden hacer la cerveza o le pueden hacer los clavos. Ya eso es decisión de cada persona. Sí, yo a muchas les trago la cerveza, porque muchas me llevan la cerveza para que dejen la tomada. Y yo les explico, pero dicen, ¡hágalo usted! O sea, me tienen fe. Y les digo, pero es que te estoy... No, hágalo usted. Y muchas, igual los monos, hágalos usted, aviénteselos usted. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque no sé, más bien es la fe que me tienen ahora. Sí, claro. Todo lo que les ha ayudado, pues. Ándale, y mucha gente, o sea, él lo dice. Y ese de la cerveza, una vez se lo hicimos a alguien de ahí, de la familia. Sí. Y este, y pues ya se andaba, pero matando en la camioneta, porque empezó a mirar a la flaca. Y, pero sí dejó de tomar, aunque fuera de la familia. De que dejó de tomar, dejó de tomar. Oye, se asustó, y dejó de tomar, y de todos modos, este, pues como yo les dije, mira. Y luego me hablaron, y luego me dice mi pariente, ¡no, sácalo de la cerveza! Ya dejó de tomar, pero va a sacar. Ah, no, ahí déjalo en la cerveza. Ya cuando dejan de tomar, a otra cosa. Si es en botella, se quebra la botella. Ya cuando dejan. Cuando dejan de tomar, quiere decir que el hechizo ya está finalizado. Sí, ya está finalizado, y se quebra la botella. Ok. Eso sí se tiene que quebrar, este, y se truena, y se quebra el hechizo. Ok. Si se rompe el hechizo, se puede decir. Y yo normalmente les digo, cuando tomen a grel en la botella, y luego lo tapenla con el papel periódico. O sea, son consejos que les doy, vean cuando son bien pedotes, les digo, a ver, ponle así y así. Entonces, este. Comprobados los hechizos. Sí, la verdad. O sea, y mucha gente dice, sí. Y yo les digo, pues, hasta ahorita todos mis hechizos que yo les digo a la, pues, yo los digo y los digo porque son. Y como son buenos, y como yo te he dicho, tengo infinidad de hechizos. Sí, claro. O sea, que sí, duraríamos horas hablando, ¿verdad? Y este, y, y, pues, les digo, yo más que nada tratamos de hablar un poquito de todo en lo que es el programa. O sea, le damos como variedad. O sea, este, ahorita estoy muy contenta porque estuve platicando con una chica que ya todas me dicen, hashtag, yo amo a esa culera. Yo quiero ser como esa culera. Y les digo, este, pónganse las pilas porque dicen, a mí me gusta mucho como usted dice. Y les digo, hay una frase que digo mucho, así como te quiero te olvido, mijo. Y tan, tan, se acabó, ¿sí? Ahorita yo siento que muchas, este, hay una chica que me pidió un amarre que yo me quedé sorprendida porque me habló y me dice, ya me lo había apagado y me dice, yo quiero que quite el amarre. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque usted dijo en uno de los programas que habíamos que valorarnos como mujeres. Dijo, usted dijo, valórense como mujeres porque todas valemos. Dice, sí, sí, es cierto, mi señora. Dijo, yo ya no le voy a rogar ni lo voy a buscar. Le dije, niña, pero es que yo ya te monté en el amarre. Dijo, quítelo, no me importa lo que le pagues, señor. Dijo, de ahora en adelante me voy a valorar como mujer y voy a salir adelante. Y yo me quedé sorprendida. Le dije, entonces te quito el trabajo. Dijo, sí. Dijo, porque si todas pensáramos como usted piensa. Dijo, no, hombre, señora, seríamos bien culeras como usted. Le digo, exactamente. Pero sí me sorprendí que para eso me mandó el mensaje. Que volvemos a lo mismo, es el amor propio. Sí. Que es importantísimo, ¿no? Entonces, sí, yo sí hablo mucho y ahorita hay veces que me han puesto. Usted ahorita ya se ha vuelto como una líder para todas las mujeres. Que todo lo que habla, o sea, es cierto, nos dice. Y los hombres como clines se usan y se tiran. Y vámonos. Entonces, dice, como que ahorita estamos abriendo muchas los ojos, que muchas los tenemos tapados porque queremos demasiado a la pareja, ¿sí? Y nos obsesionamos con el hombre, ¿sí? Que yo desde un principio yo lo dije. Hago los amarres porque es parte de mi trabajo, pero no me gusta hacerlos, ¿sí? Y no porque no me guste hacerlos quiere decir que no soy una buena bruja, ¿sí? Pero es porque yo siempre les he dicho, un amarre te dura siete años nomás, ¿sí? Es mentira que te dura todo. Toda la vida. Sí, ahora yo les digo, en siete años tú te puedes ganar a tu pareja, pues ya la amarraste como tratándole bien, dándole bien de comer, o sea, ganándote. Mucha gente me dice, un amarre se puede, se renueva, si tú quieres, sí, sí, no, no. Porque se supone que ya en siete años tú te lo vas ganando. Que yo tengo gente que he amarrado de muchos años y siguen, ¿sí me entiendes? Pero por los consejos que les digo, bueno, si ya lo tienes, no lo trates mal. O sea, trátalo bien. Que hay mujeres que me dicen, no quiero traer así, como un perro. Ya es decisión tuya. Casi, casi como Soraya Montenegro, ¿no? Yo les digo. Aunque luego me aburra y me estorbe, pero ahí lo quiero. Yo les digo, te lo amarro, te lo arrimo, ya es decisión tuya cómo lo trates. La verdad. Que hay chicas que me dicen, no, yo nada más quiero regresarlo para humillarlo de lo que me hizo. Y sí es cierto eso. Porque hay hombres que humillan mucho a la mujer, como hay mujeres que humillan mucho al hombre. O sea, es neutral. Yo aquí les digo, me dicen, es que usted está de lado, yo no estoy de lado ni de los hombres ni de las mujeres. Los escucho a los dos. Porque así como hay mujeres buenas, hay hombres buenos. Sí, claro. Y hay hombres que me los tratan muy mal a chicas. O sea, les digo, no manches. Yo hay unas que les digo, te pasas. O sea, porque yo veo cómo los tratan, ¿sí me entiendes? Y les digo, a ver, a ver, a ver. Si no lo quieres, ¿para qué lo quieres tener así? Una relación, yo les digo, es de dos parejitos como en la danza, ¿sí? Igualmente les doy un consejo siempre. Renten un cuarto aparte. Nunca vivan con los papás. O sea, en un cuartito ustedes van a saber si el hombre es hombre para la mujer y si la mujer es mujer para el hombre. Y cuando empieza, uno empieza acostándose en el suelo. Y ahí va uno poco a poquito. Desde abajo. Desde abajo. Sí, porque habíamos mujeres que hay, no, aquí era una residencia, aquí era esto. A ver, espérenme, Roma no se construyó en un día. Y un matrimonio empieza poco a poquito. Lo que sí es que han llegado también algunas historias de suegras que tratan mal a sus nueras y que sospechan de que les hicieron brujería. ¿Pasa eso? Sí, sí pasa muy común. ¿Cómo protegerse? Porque hay mamás muy sobreprotectoras de los hijos. Los hijos son prestados, mamás, entiéndanlo eso. Yo como mamá, yo digo, ay, ya se los llevaron, Dios que los bendiga. La verdad, sí, o sea, pero hay mamás que, no, esta mujer no me gusta para mi hijo. Y hay mamás que hacen trabajos hasta que se los quitan a las nueras. ¿Sí me entiendes? Como nuera, ¿cómo se pueden proteger de esa suegra que tal vez les hizo brujería? Yo siempre les digo, bueno, si tu suegra no te quiere, pues ignórala, no te metas con ella, a lo menos que te puedas. O igualmente les digo, retíratela, bloqueala a tu suegra, lo más lejos que se pueda. De los parientes y el sol entre más lejos mejor. Al congelador. Al congelador. No, 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 hay otras cosas. ¿Qué cosas? A ver, díganos, díganos, díganos. Oye, hay otras cosas de así como que, a ver. A ver, Liz, así puedes retirar a tu suegra. Sí, a ver, ahí va. Así puedes retirar a tus, otra vez, va. A ver, la bruja Paloma nos va a dar hechizos para retirar a tu suegra que te trata mal, que sobreprotege a su hijo o a su hija chismosa. Exactamente. Porque, vuelvo a lo mismo, hay mamás, o sea, sobreprotectoras y que, o sea, yo hay personas, no hay muchachas que les digo, me dicen, no, pues es que mi suegra todo el día me habla para preguntarme, o sea, si estoy bien con mi hijo, alerta ahí. ¿Por qué hablarte todo el día para preguntarte si estás bien con su hijo? Pues si yo soy la mamá, ¿a mí qué me importa? Pues el chiste, la relación es de ellos. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el hechizo? A ver, en poquitos orines de la nuera. Bueno, de la nuera, sí, meter una fotografía de la suegra, sí, van a meter una fotografía de la suegra en orines con cebolla, ¿para qué? Para que la suegra llore lo que la nuera está llorando, porque hay suegras muy mamonas, la verdad. Ok. Yo con mi nuera fue bien buena, fue bien, fue bien, tengo nada más una nuera, y fui muy buena nuera, siento que ahora me toca hablar de ti, niña, y desgraciadamente, me le puso los cuernos a mi hijo, sin temor de que sabe quién soy yo. Y yo siempre le dije a mi hijo, estás bien puta, hijo, nomás que tú no entiendes. Y yo siempre la traté bien, ¿por qué, Quique? Porque uno quiere lo mejor para sus hijos. Yo a mí no era desde ropa, zapatos, o sea, a la Karina le compraba todo, ¿sí? Porque yo decía, bueno, pues yo quiero que me trate bien a mi hijo, porque no todas las mamás pensamos igual, ¿sí me entiendes? Entonces yo siempre dije, yo quiero que me trate bien a mi hijo, o sea, pues, o sea, yo a ella siempre le pedí que lo trate bien, y aún así, lo engañó con un empleo de él, ¿sí? Mi hijo, te voy a decir, o sea, mi hijo se metió al vicio, hizo que un año en febrero, ¿verdad? Se hundió en el vicio mi hijo, porque él decía, ¿por qué me lo hizo mamá? Porque así como hay hombres buenos, hay mujeres buenas, pero también hay mujeres malas, ¿sí? Y ella no tuvo temor de que yo me la fregara, y si no le he hecho nada, y ella lo sabe, es por mis nietos, es por mis nietos, ¿y por qué? Porque en su momento yo la aprecié como no era, y yo, se puede decir que era para mí una hija, que Paloma no la quería, la verdad, mi hija no la quería, pero yo le decía, hija, no te enojes porque, pues, es la mujer que Verardo escogió, o sea, la tenemos que respetar. Claro. Y yo como suegra, este, como yo tuve unas suegras muy culeras, entonces yo trataba de ser la mejor suegra, ¿sí me entiendes, Quique? Porque uno no quiere vivir lo mismo que ya vivió, ¿sí? Que yo en su momento pude haberles hecho cosas a mis suegras, pero yo las respetaba, porque yo desde niña yo les dije, a mí me enseñaban a respetar, ¿sí? Mejor decidí alejarme yo de mis parejas, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Pudiéndoles hacer algo a mis suegras, pues, decía, bueno, aparte ya me hartaban. Los hombres duraban un tiempo y vamos, ¿sí? ¿El que sigue? Pues me casé nueve veces. ¿Nueve veces? Nueve veces, y no tengo por qué negarlo, o sea, les digo, si lo sabe Diosito que fue... Que lo sepa el mundo. Que fui bien puta, que lo sepa el mundo, ¿sí? O sea, yo les digo, yo me comí lo que quise, hice lo que quise y todavía lo sigo haciendo. Eso. O sea, por eso soy una líder para muchas, porque muchas dicen, yo quiero ser como ella. O sea, entonces sí les digo, sí. Entonces, ¿sabes qué me dijo mi hijo? Porque mi hijo entró a un centro de rehabilitación y todo, ahorita es cristiano, mi hijo. Y este, dijo, mamá, es que yo estoy pagando todo lo que tú le haces a los hombres. Dije, a ver, a ver, a ver, ponte las pilas, tú lo estás pagando por pendejo y por güey. O sea, a mí no me metas, o sea, a mí no me metas. Sí, porque él me quería así como que, mamá, es que tú has sido bien culera con los hombres. No, no es eso, hijo. Es que a lo mejor ustedes como hombres llegan a querer tanto a su mujer que se ciegan. Y terceras personas sí van a ver que a ti te está dañando, que te está poniendo los cuernos. Pero tú eres el último que te enteras. Ok. Hay veces que hay ocasiones que uno de suegra sí se fija. Sí, claro. Y por eso uno es cabrona y culera con las nueras. Justo le iba a decir eso. Ahora, viceversa, algún hechizo para, de alguna manera, alejar a esa nuera que trata mal a tu hijo, que lo engaña, que así, que es una mala persona. Igualmente, fíjate, igualmente, por decir, yo les digo que cuando tu nuera es cabrona, róbale una camisa o una blusa y dale una pinche muñequita y golpeala con siete ramas. Y, a ver, se tiene que portar bien la nuera, se endereza. Sí, y se le, de ramas, de la calle, de árboles, o sea, siete ramas. ¿Con espinas? Sí, son con espinas mejor. ¿Y cuál es la oración que tiene que decir? No, nada más se le abra como si fuera ella y te vas a portar bien conmigo. A ver, dígale tú. Ándale así, a ver, culera, te vas a portar bien conmigo porque te portas. Sí, y es con un muñeco, se le hace un muñeco con la ropa de la nuera y se golpea, sí, y se golpea y se endereza. Obvio que siempre les digo, cuando sí hacen los monos, las personas dicen que les duele el cuerpo. Pero, pues, déjenlos, o sea, es bien por bien de ellos. No, y es que todos los temas familiares son muy controversiales. Yo aquí tengo un caso que nos envía una seguidora que se llama Nancy y dice, Buenos días, Quique, soy Nancy de Perú. En mi familia somos siete hermanos y casi todos estamos separados. Y ya me separé yo dos veces. Ya no quiero seguir así, no sé qué nos pasa. Ojalá la señora Angélica nos pueda responder. Ella nos dice que sus hermanos todos se han separado de sus parejas. Son como tabús. Son como tabús. ¿Por qué? Porque puede haber ahí alguna maldición. ¿Familiar? Sí, es familiar. Son tabús. Ok. Y a veces pueden estar todos los hermanos casados y luego de repente, chin, todos se separaron. Y todos vuelven a dar a la misma casa que es con la mamá. Sí, porque son tabús, son maldición. Yo siempre he dicho, es más mal una maldición que un trabajo. Y lo he dicho varias veces, sea de la familia o no sea de la familia, es muy malo. Porque hay personas que tienen la boca salada. Yo soy una de esas. De que cuando maldigo a alguien, o sea, tengo mi boca muy salada. Por eso que les digo, a ellas les digo, no me hagan enojar porque de repente se me sale uno. Como, si me entiendes, como que. Y les digo, yo tengo mi boca muy salada. No toda la gente, pero sí hay, habemos personas que tenemos la boca muy salada. Y la pregunta de siempre es, ¿cómo revertir este trabajo que le hicieron a esta familia de Nancy? Pues ahí solamente con un, este, una, un, es un robo de suerte, se puede decir. Sí, hay que devolverle la suerte. O hacer, este, algún ritual para, para el amor, si me entiendes. Pero ya ahí sí sería personal. Porque a lo mejor las separaciones no todas fueron iguales. Ok. Es que yo les digo, cada, cada persona tiene diferente, como, diferente historia. Claro. Porque, eh, a mí me enviaron unas chicas que creo que enviaron también contigo en el, este, y me mandaron las fotos de robo de suerte. Sí, en realidad las tres hermanas y la mamá tenían, tienen robo de suerte, pero son diferentes. Y las estuve explicando y luego, así cada una me dijo, si es cierto lo que usted me dice, señora. Le digo, es que son, todas ustedes tienen robo de suerte, pero de diferente manera. Y lo, entonces nos va a poner lo mismo. Les digo, pues, podría meterlas a las cuatro en un tanque, pero necesitaría meterles, como son distintos, les necesitaría meterle otro tipo de color de parafina, ¿sí? O sea, cuando es un robo de suerte se le mete un color de parafina o dos. Ok. Pero cuando son tres, cuatro personas que se meten en un tanque, porque a veces les digo, mira, si se meten cuatro personas en un tanque, se cooperan y les sale más barato. Sí, les digo, y hay gente que me dice, pero es que no es por el precio, señora, o sea, si lo podemos pagar. No, pero porque se puede comprar. Para ayudarles, claro. Y se ayudan, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, les digo, miren, pueden meter seis personas, nada más en el protector es el único que puedo meter ocho personas, que la gente que me conoce años sabe, que son los tanques los más grandotones, que son los protectores. Ahí sí pueden caber ocho personas, de ahí en más, no, ¿sí? Porque es un protector. Ahora, ¿qué es un protector? Normalmente les digo, con un protector, yo cuando me dicen, quiero que proteja a mi familia. Bueno, te puedo poner un protector, lo más que caben son ocho personas. No, pues que somos seis, siete, ok, ¿sí? Ahí se puede proteger con un difunto que te haya querido mucho. Ok. O sea, que tú digas, no, pues mi abuelito nos quiso a toda la familia, ok. O con la flaca, directamente. Que ahorita, si te soy sincera, la mayoría me pide, dígale a la flaquita que me... O sea, que sea mi protectora. ¿Por qué? Porque yo te voy a ser sincera aquí, que cada vez se hace más gente creyente conmigo. Porque a lo mejor porque les explico todo, porque no les meto miedo, ¿sí? Entonces, como te decía desde la otra vez, este... Y esos protectores se ponen y duran cinco meses prendidos. Pero no porque duren cinco meses prendidos, quiere decir que ya se acabó tu protección. Tu protección se puso para siempre. Ya no te cae ningún tipo de brujería. Sí, este... Y lo que te digo, o sea, de lo que estábamos hablando también el otro día, era de todo lo que son las protecciones, de que se está haciendo la gente creyente. Yo les digo, yo no hago creyente a la gente, a nadie, a nadie obligó. En el episodio pasado tocamos el tema justo de... Del pacto. Del pacto. De que hay mucha gente que ha ido a hacer los pactos sin que yo presione. Y otras personas que han soñado con la Santa Muerte, y usted nos comentó que si eso pasa, quiere decir que la Santa Muerte quiere que las personas se hagan sus devotos. Igual los pactos, un pacto de alma es muy diferente a lo que yo tengo, que es mi matrimonio y otra cosa. Claro. Yo también te expliqué que ha habido mucha gente aquí que ha ido a hacer el pacto, ¿sí? Y yo les explico, mira, el pacto es esto y esto, y tienes que traer un dije, ¿sí? Que hay gente que se lo ha tatuado. Sí, yo no he obligado a nadie. La gente ha ido por sus propios pies. ¿Qué pasa si una persona lo hace? Quiero hacer el pacto, señora, porque tienes oración. Entonces, yo siempre estoy escuchando, a ver, vas a hacer el pacto, pero fíjate lo que te vas a decir. Te voy a escuchar lo que prometen y lo que piden. Porque hay cosas que no se piden. Y delante de mi capilla no permito que pidan. Cosas que están prohibidas para mí. A ver, le digo, no, eso no lo puedes pedir, ¿sí? Yo siempre les digo, cuando se hace un pacto con mi flaca, se pide salud, protección, trabajo y estabilidad económica para la persona que está haciendo el pacto como para su familia. Ok. Ahora sí, ¿qué pasa si una persona lo hace? Amor, no me gusta que pidan. ¿Por qué? Porque el amor llega por sí solo. Siempre ha dicho usted eso. Siempre ha dicho, son cuatro cosas, salud, protección, trabajo y dinero. Es lo que yo les permito que le pidan a la flaca, para tanto para ellos como para otra cosa de destrucción o algo delante de mí, no, no lo permito. Sí, les digo, vienes a hacer el pacto para que te vaya bien, para que te proteja, para la salud. O sea, yo les explico y siempre estoy ahí escuchando, a ver, pide lo que vas a pedir y siempre estoy ahí. No puedes pedir una destrucción, puro, o sea, bueno para ti, ¿sí me entiendes? O sea, otra cosa mala no les permito y se lleva una veladora blanca. Sí, otra cosa mala no les permito que vienen. No, es que quiero que... No, 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 a ver, espérame, eso no se le pide a ella, ¿sí? Eso es un trabajo, pero no se le pide a ella. Entonces, yo siempre he explicado cómo llevo yo mis reglas en la capilla, que como hay muchísimas curanderas, las pueden llevar como ellas quieran, pero en mi capilla, o sea... Hay reglas. Hay reglas, ¿sí me entiendes? Entonces, yo siempre les he dicho, yo quiero que las respeten, yo tampoco quiero que las idolatren, ni que, o sea, se hagan creyentes, o sea, porque hay fanáticos. Los fanáticos son los que siempre les están poniendo veladoras y que están siempre sobre de ellas, ¿sí? Hay creyentes y devotos, ¿sí? Yo soy devota, ¿sí? Pero no porque sea devota siempre les tengo veladoras. Mi pregunta es, ¿qué pasa si una persona va y hace el pacto de alma con la Santa Muerte y tiempo después dice, ya no creo en la Santa Muerte, ya no quiero tener nada que ver con ella? ¿Qué pasa? ¿Le cae una consecuencia fuerte o simplemente no? ¿Qué es lo que pasa? Sí, por lo mismo yo les digo y les explico desde un principio, hacer un pacto con ella es algo serio. ¿Qué podría pasarle a alguien que lo hace y lo rompe? Pues, se muere, así de simple. Ok. Porque ha pasado, vea Lupita, varios que han hecho y han, han, se han quitado el dije y a los tres meses se mueren. Es que es algo que también les explico, ¿sí? Porque hacer un pacto, yo les digo, yo tengo un pacto con Dios y un pacto con mi flaca, que no lo entiendan X gentes no me importa y con todos los santos. O sea, y les digo, pero yo llevo las reglas, ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, llevo mis reglas de que se respeta, miren esto, igual esto, o mis santitos se respetan. Y ha habido personas de que, me la voy a quitar, ¿qué me puede pasar? Pero es que tú hiciste, yo les digo, tú hiciste un pacto, o sea, no te la quites, o sea, ¿qué rollo? O sea, espérate. Claro. No, 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 es que no, ¿qué me puede pasar? Y hay gente que lo ha hecho y mi flaca les da lo que piden y lo, es que me la quiero quitar. A ver, es que te está dando todo lo que le estás pidiendo porque hiciste un pacto con ella. Y el pacto es que tienes que traer, el dije, no lo puede traer aquí, lo puede traer en su cartera, ¿sí? Pero que siempre ande con la persona. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Igualmente, si no quieres que te la vean, o sea, lo traes guardado en tu cartera. Igual a Cruz de Caravaca mucha gente sí la trae en tu cartera. Entonces, este, no, pero es que, pues mucha gente me la mira por eso, pero ya te dio lo que le pediste y ahora te avergüenzas de ella. Ojo ahí, porque nos habían llegado ese tipo de... Sí, o sea, ahora te avergüenzas de ella después de que te dio lo que le pediste. Yo nada más les pongo de ejemplo. Cuando murió mi hija, mucha gente me dijo, métase de cristiana, te iría a sus flacas, te iría a sus santos. A ver, a ver, a ver, espéreme, yo soy creyente de mis santitos como soy creyente de mi flaca, ¿sí? Esto es un proceso que voy a vivir, es una prueba tanto de mi Dios como de ella. Y la que es creyente va a ser siempre creyente, como de la Virgen de Guadalupe o de San Juditán. Ya cuando uno es creyente de los santitos siempre va a ser creyente, porque lo tienes desde niño. Y el niño Dios desde niño. Son cosas que traes tú desde niño. Son creencias que siempre han estado. Oiga, pero podemos aquí pasarnos horas y horas y horas hablando, pero para eso es un episodio por semana. Exactamente. Ahorita ya se nos acabó el tiempo de platicar. Bueno, gracias, les agradecemos que se hayan quedado como siempre hasta esta parte de la entrevista. Y espérenos en los mensajes, porque mucha gente se molesta aquí, que volvemos a lo mismo. Y ponen, y es que no contestan. Sean pacientes, sean pacientes, por favor. Oye, a ver, 22 mil mensajes en WhatsApp, así está como que. Imagínense, no, y los que faltan todavía. Otra cosa, en Instagram vuelvo a lo mismo. Ni en Facebook, en la página, ni en Instagram, ni en TikTok, contesto mensajes solamente por el WhatsApp. Ojo ahí, exacto. Y mando audios y fotos de las cartas, cuando me piden las cartas van por número y no contesto llamadas. Ahorita voy a empezar, lo estoy aclarando, voy a empezar a contestar llamadas en sábados y domingos nada más por teléfono. Así es, fin de semana. Si quiere hablar conmigo. Entonces, eso lo estoy aclarando. Tampoco mando mensajes yo, ni digo, corazón, ¿qué necesitas? Yo nunca digo corazón, de mayor empleo digo, ¿qué culeras? ¿Qué necesitas? Pero, o sea, nunca lo digo. Como les decimos, la información está ahí, nada más tienen que ponerse vivos. Y ahí viene el número, redes sociales oficiales. Sí, ándale, ahí están, vuelve a aparecer. Número 8711-4618-28. Ahí está. Y queremos que nos tengan un poquito de paciencia y de calma. Así es. Porque ya tanto me bufan a mí como le bufan a mí. Sí, ya también a mí. O sea, como que estoy. Sí. Oigan, yo les quiero contar que si les gusta el outfit que están viendo ahí en pantalla, este outfit de buenísima calidad, es de mis amigos de Único, como siempre. Vean nada más este pantalón en color cafecito. No, y bien guapo, bien guapo. Ah, claro, porque los outfits que pueden encontrar con mis amigos de Único, la verdad es que están 10 de 10. Les doy la ubicación y ellos se encuentran en Juárez 1269, local 1, Plaza Bosque, en Torreón, Coahuila. No tiene pierde, es Avenida Juárez y Cuauhtémoc, justo enfrente del Bosque Venustiano Carranza. Entonces, vayan a seguirlos a su Instagram, a su Facebook, para que vean ahí la calidad de outfits exactamente que manejan. Y bueno, pues, ya llegamos al fin del quinto episodio. El quinto episodio, chicas. Del Ojo de la Verdad. Vamos a ir poco a poco. Exactamente. Sí, poquito a poquito. Ustedes aquí ya vieron con la Bruja Paloma que podemos hablar muchísimo tiempo con sus experiencias. Y otra cosa que quiero aclarar, que me sigan mirando cómo voy con mi recuperación, porque mucha gente me ha puesto, o sea, se ve súper bien y parece que lo operaron, pero si ustedes vieran la rajauta que traigo y los dolores que me dan, me entenderían, pero aún así es para que vean, que siempre digan, porque puedo, sí, porque quiero y porque me lo merezco y voy a estar de pie siempre. Ahí está. Hay que decretar eso. Sí. Así es. Bueno, amigos, pues, gracias por llegar otra vez hasta esta parte de la entrevista. Yo soy Kike Ramírez y nuestra querida Bruja Paloma Martínez. Paloma Martínez. Y nos vemos y nos escuchamos. En el próximo programa. De El Ojo de la Verdad. El Ojo de la Verdad, chicas. Gracias.